Muy buenas noches a todas, a todos. Vamos inicialmente a comentar, siguiendo la línea de lo que viene hablando nuestro señor Gobernador Marperotti, la noticia de que en el día de la fecha superamos las 530.000 dosis aplicadas de vacunas en la provincia de Santa Fe. Y de la mano de esto, comentar que las 62.300 dosis que ingresaron en nuestra provincia esta semana, este viernes sumamos 51.000 dosis más de la vacuna de Sputnik en componente 1. Esto hace más de 110.000 dosis en esta semana, y comentar que en la capacidad que tenemos de colocación, esto se puede hacer al ritmo de 20.000 por día dentro de la próxima semana. Así que esto sería dentro de las buenas noticias que queremos ir comentando de la mano de la vacunación. Comentando ahora las nuevas medidas de convivencia en esta segunda ola de COVID-19, vamos a comentar qué es las actividades que se están sosteniendo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la actividad productiva, comercial, industrial y profesional con sus protocolos. Todo esto se sostiene al igual que las clases presenciales con los protocolos pertinentes que se están complementando y con la modalidad de burbuja que actualmente se está trabajando en este sistema. ¿Qué más se está sosteniendo? Todo lo que tiene que ver con actividades religiosas, manteniendo un aforo de hasta un 30% con los protocolos que estamos cumplimentando hasta la fecha, con ventilación cruzada y con las medidas de cuidados que estamos sosteniendo. Vamos a comentar qué es lo que está suspendido, lo que tenga que ver con asambleas, actos eleccionarios de personas jurídicas, públicas y privadas que no puedan realizarse de manera remota, eso estaría suspendido. Es decir, a modo presencial no se puede realizar. ¿Qué actividades están suspendidas? Se suspenden las competencias deportivas, tanto provinciales, zonales o locales, que tengan carácter profesional o carácter amateur. Salvo aquellos casos que estén expresamente habilitados por las autoridades nacionales e incluimos en esto las competencias automovilísticas y de motocicletas. Por supuesto que sigue autorizado lo que tenga que ver con actividad deportiva en modo entrenamiento. Entrenamiento es los deportistas entre sí, del mismo grupo y sin interactuar con otras instituciones y por supuesto sin el uso del buffet y del vestuario. ¿Qué otras actividades suspendemos? La actividad hípica en hipódromos, las salas y complejos cinematográficos, el funcionamiento de cines, bares, restaurantes, los patios de comidas y los espacios de juegos infantiles dentro de los centros comerciales, paseos y shoppings. Por supuesto que quedan habilitados para funcionar aquellos que tengan salidas independientes como lo veníamos haciendo hasta la fecha. ¿Qué otras actividades están suspendidas? Las actividades culturales y recreativas que están relacionadas con la actividad teatral, la música en vivo y todo aquello que implique una concurrencia masiva de personas. Sea esto al aire libre o en espacios cerrados, centros culturales y demás. Como así también las actividades de artistas en bares, restaurantes, actividad artística y artesanal a cielo abierto, plazas, parques y paseos. ¿Qué más queda suspendido? Aquellas actividades y reuniones sociales en domicilios particulares. Esto lo sostenemos, es decir, sabemos que es el lugar de mayor contagios, el intramuro. Esto continúa suspendido como hasta la fecha. Por supuesto, se permite la asistencia de aquellas personas que requieran de algún cuidado especial. Respecto a la práctica recreativa de deportes en lugares cerrados, no puede hacerse con más de 10 personas o cuando no podamos mantener un distanciamiento de 2 metros. Esto es como estaba hasta la fecha. Y por supuesto queda suspendido la actividad de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas. Respecto al comercio mayorista, lo que veníamos comentando, que la actividad comercial mayorista y minorista se mantiene con atención al público en los locales hasta las 19 horas y cuando es de productos alimenticios hasta las 20 horas. Y muy puntual es esto, ¿cuál es el permiso para la circulación vehicular? Está estrictamente definida entre las 21 y las 6 horas la suspensión de la circulación vehicular, salvo para aquellos esenciales. Esto queda como estábamos hasta la hora, que la concurrencia a los bares y locales gastronómicos es hasta las 23 horas, con cierre de lo mismo a las horas cero, y la concurrencia no puede superar el 30% del aforo y nunca más de 100 personas. Es importante, como dijimos, que la presencialidad está asegurada con los protocolos pertinentes. Sabemos que el afuera de las escuelas es lo que nos preocupa. Por tanto, las autoridades municipales y comunales deberán disponer en cada distrito las restricciones pertinentes y los controles del transporte público para que la franja horaria en que los escolares, tanto los maestros, docentes, como los alumnos, no se superpongan con los horarios de los escolares. Bueno, estas son un poco un resumen de lo que va a contener el decreto, pero básicamente continuamos con las restricciones. Claramente vehicular lo que dijo el gobernador, entre las 21 y las 6, hasta las 23 ingresar a los restaurantes, y las actividades culturales, como dijimos, suspendidas, las deportivas, todo lo que tenga que ver con las competencias, se sostendría el entrenamiento, y las religiosas con un aforo hasta el 30%. A todo esto sumamos, como siempre, la mejor vacuna, que como dice nuestro gobernador, que es el cuidado personal. El barbijo, la distancia, el lavado de manos, estamos en un instante, en un momento muy álgido, así que estas son medidas de soporte, pero que debemos acompañarlas con el cuidado personal. Muchas gracias.